Este lunes la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas fue cerrada para llevar a cabo el proceso de desinfección del edificio. En este momento hay dos funcionarios positivos con el virus y cinco con órdenes sanitarias. Además, en este momento el Consejo Municipal tiene orden sanitaria debido a que una funcionaria que dio positivo estuvo con ellos el martes anterior en sesión municipal. En el ayuntamiento hacen un llamado a la población a cuidarse más.